Buenos días, que la gracia de la paz de Cristo Jesús sea con todos nosotros. Amén. Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 10. El cielo se llenó de pesar. Cuando todos se dieron cuenta de que el hombre estaba perdido, toda la familia de Adam debería morrer. La ansiedad de los ángeles parecía ser muy intensa mientras Jesús estaba en comunión con Dios. Tres veces lo encerró el glorioso resplendor que rodea al Padre y cuando salió, entonces informó a la huestes Angélica que se había encontrado una vía de escape para el hombre perdido. Les dijo que había suplicado a su Padre y que había ofrecido su vida en rescate para que la sentencia de muerte recayara sobre él, para que por su intermedio el hombre pudiera encontrar perdón, para que por los méritos de su sangre y como resultado de su obediencia a la ley de Dios, el hombre pudiera gozar del favor del Señor, volver al hermoso jardín y comer del fruto del árbol de la vida. Dejaría toda su gloria en el cielo. Aparecería sobre la tierra como hombre. Se humillaría como un hombre. Llegaría a conocer por experiencia propia las diversas tentaciones que asediarían al hombre para poder saber cómo socorrería a los que fueran tentados. El peso de los pecados de todo el mundo recaería sobre él. Les dijo que moriría y levantaría de nuevo al tercer día que asidería a su Padre para interceder por el hombre extraviado y culpable. La obediencia mediante Jesús Cristo le da al hombre perfección de carácter y el derecho de participar del árbol de la vida. Las condiciones para participar nuevamente del fruto del árbol están presentadas claramente en el testemunio de Jesús dado a Juan. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Amén. Este relato está en comentarios bíblicos adventistas en la historia de la redención página 44-45. Que Dios nos bendiga. Aguardo a ustedes mañana para nuestro próximo encuentro. Hasta pronto. Gracias.